En la presentación y entrega de premios de la Ruta de Tapas Guía Medenia ha sido para Entraromas. En segunda posición ha sido para el Lío Denia. El premio Aetma a la tapa elegida por un jurado técnico ha sido para Restaurantes Estapa Tea. Quien entregó los premios fue Diego Mena como representante de Aetma. Restaurante Mena ha regalado una comida degustación a la mejor tapa elaborada con producto autóctono. Recibido por Amazín Restaurant, a la cual también ha obtenido la placa conmemorativa del turismo de Denia. En el acto han sorteado varias cenas de tapeo para dos personas, junto al Centro Comercial Portal de la Marina que ha sorteado un regalo de 500 euros entre todos los ruteros. Este último sorteo se celebrará el día 11 en el restaurante Entre Aromas.